Universidad Técnica del Norte, Materia, Diseño y Composición Visual, Carrera, Publicidad presenta Inicios del cine ecuatoriano hasta la actualidad por Valerita ¿Cómo nació el cine en Ecuador? Inicia en 1924 con el primer largometraje argumentado, El Tesoro de Atahualpa Dirigido por Augusto San Miguel Ulises Estrella promovió el cine ecuatoriano en la década de 1960 Durante este periodo proliferaron las coproducciones mexicano-ecuatorianas Desde la década de 1980 la cinematografía ecuatoriana fortaleció la producción de largometrajes Con directores como Jaime Cuesta con dos para El Camino en 1918 En 1979 Camilo Luis Obrero dirigió Latina En base de la obra de José de la Cuarta Basada en el libro Latina En 1999 El Gran Giro llega con Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero En 2006 Daniel Mida presenta Quieta Lejos Con la que gana 11 mil de plata Lo único que nos faltaba Cordero continuó la dirección con El Pescador Con la coproducción entre Ecuador y Colombia en 2011 ¿Quién anda? A ver, a ver, hay que hablar con un ingeniero ¿Usted conoce alguno? Mañana a las 6 En 2008 nace El Consejo Nacional de Cinematografía La producción nacional pasa de estrenar una película cada 4 años A un promedio de 10 a 12 películas que llegan a las salas de cine cada año El cine ecuatoriano ha ido funcionando con películas como Crónicas de Sebastián Cordero Impulso por Mateo Herrera A tus espaldas Producción venezolana y ecuatoriana por Pito Jara Con mi corazón en llamo Un documental de María Restrepo Ganador del premio Augusto San Miguel Y una de las más taquilleras Los canados Producciones como Alba En el nombre de la hija Prometeo Deportado Una de las más conocidas y taquilleras del país 87 La película que tus papás no quieren El camino de la resistencia Quilla Películas actuales como Feriado De Daniel Lupe Y actualmente Verón un ambiente De Ernesto Santisteba En la actualidad Ecuador produce más que antes Lamentablemente no hay resultados de taquilla Estamos en un momento En el que el público ecuatoriano No se interesa por el cine ecuatoriano El cine está estancado Y todavía no logra despegar Lo que ha producido una serie de películas Que no tienen conexión con el público Y les falta calidad o rigor Para estar en un cine Consideremos el caso de multicines en Quito Del 100% de entradas vendidas En una producción ecuatoriana Cada fin de semana Se obtiene un 4,5 a 3% De audiencia La meta es recuperar la audiencia del cine ecuatoriano Mejorándolo Aumentando su calidad De cine Para demostrar que el cine ecuatoriano Tiene mucho que ofrecer Y dar a un público ecuatoriano Y extranjero Es mucho mejor Si es hecho en Ecuador Y extranjero